Parece que el divorcio de Angelina y Brad sigue adelante y la relación de la pareja no tiene arreglo. La separación está dejando nuevas víctimas colaterales que ahora reclaman deudas sin pagar, recurriendo incluso a los tribunales. Es el caso de la diseñadora de iluminación Odile Sudant, responsable de parte de la reforma del impresionante Chateau Miraval que la pareja compró en la Provenza, al sur de Francia. Odile ha acudido a los tribunales llevando un fajo de facturas sin pagar que alcanzan casi los 600 mil dólares. Asegura que la obra de la pareja llevó a su compañía a la ruina al tener que asumir unos altísimos costes no solamente de los materiales sino también de la mano de obra. Hasta 17 personas fueron empleadas en el proyecto entre diseñadores, arquitectos e ingenieros. Una corte de París le ha dado la razón y pide a la pareja que pague las cuentas a las que suma unos 70 mil dólares por el daño a la reputación. No se sabe aún quién se quedará al Chateau en el que se producen vino y aceite de oliva, pero el primer paso para mantenerlo tendrá que ser pagar las deudas.